¿Qué es la misión humanitaria? En el curso de las próximas horas estarán reencontrándose con sus familias y posteriormente retornarán al seno de sus hogares, dándole cumplimiento a nuestra misión constitucional. Seguimos brindando toda nuestra capacidad institucional para servir como mediadores en la liberación de todas las personas que podrían estar en cautiverio en Arauca y en cualquier región del territorio nacional. Nuestros funcionarios de las 42 regionales están atentos, 24-7, a servir en cualquier misión de liberación. Reiteramos una vez más a todos los grupos armados ilegales a renunciar a la práctica del secuestro, a no continuar vulnerando y violentando los derechos humanos, como tampoco a seguir infringiendo lo establecido en el derecho internacional humanitario. Reiteramos una vez más a todos los grupos armados ilegales a renunciar a la práctica del secuestro. Reiteramos una vez más a todos los grupos armados ilegales a renunciar a la práctica del secuestro. Pero también se nos demuestran a la práctica del secuestristo como analista, Reiteramos una vez más a todos los grupos armados y mismo dynam reckless devastated.